El presidente Andrés Manuel López Obrador es el provocador profesional número uno de México y, ¡ay cabrón! ¡Qué pinchetino tiene el presidente! Así como exhibió a Silvano Aureoles en Michoacán, después se fue a Guanajuato y se orinó en la mañanera Diego Sinué, luego Enrique Alfaro sudaba brillosito, pero bueno, ahora va a Querétaro y ya anunció que va a Tamaulipas. ¡Puta! ¡Imagínate! Si así le fue a Pancho Domínguez, imagínate al cabeza de huevo, al cabeza de rata. Sí, sí. No, está cabrón el compañero presidente, está cabrón. Quien no lo conozca no sabe el tamaño del adversario que se está echando encima. Son unos bobos los gobernadores ahí. Mira, la suma de debilidades no da fortaleza. Y ellos pensaron que así el montoncito, como hienas, iban a poder espantar a este dirigentazo que es el compañero presidente. No, hombre, no lo conocen, está muy cabrón el compañero presidente. Francamente, yo celebro que sea mi compañero presidente, que no seamos adversarios. A mí no me gustaría tenerlo de adversario. Me adorno yo solito. Yo creo que a él tampoco le gustaría tenerme de adversario a mí. Y afortunadamente estamos en el mismo equipo y del lado del pueblo. Eso está muy bien, francamente, porque sí, es un compañero, un hombre, es muy tenaz, cabrón. Y además han sido muy infames, porque hay que recordarlo aquí. Han estado atacando a su hijo. A ver, todos hemos sido niños o niñas, cabrón. Eres muy sensible, eres muy vulnerable. Pues estás en un proceso de maduración y de formación. Es infame que a un niño o a una niña lo sometan a ese nivel de presiones, de escarnio, de ataque, de burlas. Ahora sí que el que ahora le llaman bullying, burling, le decimos nosotros en la casa. Ahora sí que el que te jodían en la escuela, te hacía un montón de daño y eran compañeritos de tu edad. Imagínate que un adulto, un peludón, se esté metiendo con un menor de edad. Son chingaderas, la verdad, y que estén jodiendo porque estaban en un hotel. Oye, ¿qué quieren estos cabrones hipócritas, que nosotros andemos con un pinche sayal franciscano dándonos chingadazos en la espalda y descalzos y que comamos pan y agua? Son unos verdaderos queretinos, pero insisto, con un adulto, entre adultos, yo no voy a llorar si se me deja venir la jauría encima como ha sido siempre. Yo aquí a pie firme resisto, pero que se metieran con un hijito mío o una hijita mía a menores de edad, es más, ni peludones como están mis hijos aceptaría que me los toquen porque ellos no participan en política. Pero si fueran menores de edad, son chingaderas, la verdad. Y entonces el compañero presidente que tiene su carácter, pues ahí debe estar, anote y anote, man, porque no es un asunto de venganza, sino es un asunto de simple justicia y de decir, a ver, ya estuvo bueno, cabrón. Es más, se los ha dicho en las mañaneras, a ver, yo aquí estoy, pero a mi esposa por qué la molestan si ni siquiera ni la figura primera dama, ni nada de nada de nada. A mi hijo menor de edad, por qué lo fastidian si es un menor de edad. Pues aquí déjense venir que aquí yo los recibo. Son, no, no, es muy indignante, hombre. El nivel de falta de moralidad, de falta de principios, de miseria humana que demuestra la oposición es verdaderamente deleznable. No habría que sorprenderse porque son eso y peores, ¿eh? No se acaban de quitar la máscara. Son asesinos, son fachos, son realmente, este... No, no, son terribles. No hay que subestimarlos. Están moral y políticamente derrotados, pero son tramposos, ¿no? No saben respetar las reglas, no saben respetar nada, hombre. No se tientan el corazón para defender su interés económico y por eso es tan importante que la politización, que todos tomemos conciencia, que cerremos filas, que le echemos para adelante, que tengamos claro que lo más importante es el bien colectivo y que ahí todos debemos encontrar nuestro puesto, nuestro camino, nuestra aportación para poder salir adelante, ¿no? No hay que confiarnos nada. Les vamos a seguir ganando todo, pero no hay que confiarnos nada. No hay que tener ni el mínimo de compasión ni el mínimo de consideración. Hay que ser implacables en el sentido... con justicia, con legalidad, sin trampa, sin falta de moralidad, con ética, pero hay que ser implacables con estos porque son verdaderamente peligrosos.